Santa Fe, hay novedades en varios temas. Uno tiene que ver con la vacunación contra el COVID. Hola Ivana, buen mediodía. Tiroana, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Y nosotros, de hecho, en el centro de vacunación que se ha montado aquí en lo que conocemos como la esquina encendida, en el norte de la ciudad de Santa Fe, es un lugar muy espacioso que está permitiendo que se continúe con la vacunación a las personas de más de 90 años, algunos sub-90 también. Bien, ayer, la verdad, un día caótico, pero bueno, sobre la base de los errores de ayer, sobre la base de diferentes aspectos organizativos que hoy se corrigieron, hoy podemos hablar de una jornada que se está llevando adelante con mucho más orden, con mucha más prolijidad, con mucho más cuidado incluso para las personas que vienen a vacunarse, que son personas muy grandes y que, bueno, ayer tuvieron que esperar varias horas también. Este tema, junto a otro, que tiene que ver con la vacunación docente, se pospone, se posterga. Ayer el gobernador dijo, empezamos el miércoles, pero las vacunas no han llegado todavía. Están en Buenos Aires, hay una logística que respetar para poder asegurar la provisión de dosis en todo el territorio santafesino. Hablamos de todos estos temas con el viceministro de Salud, Jorge Prieto. Con una segunda jornada totalmente diferente a la de ayer, hemos aprendido en la organización, no nos olvidemos que esto es un lanzamiento de una campaña muy importante en esta tercera etapa. Iniciamos con Salud, después con establecimientos geriátricos y todos sus usuarios, y hoy con mayores de 90 y algunos mayores de 80. ¿Por qué decimos algunos mayores de 80? Porque fueron citados a través del número de documento en la turnera, y a veces son personas que no coinciden su número de documento. Así que la estrategia es continuar más 80 a partir de la disponibilidad de vacunas que tenemos. Jorge, ¿qué pasa con la vacunación docente? Ayer el gobernador adelantó que sería mañana. ¿Se pospone? ¿Por qué? Esto depende de la logística de ingreso de las vacunas a la provincia de Santa Fe, ¿no? Esto tiene una trazabilidad, es algo importante remarcar. Ingresas son registrados y a partir de allí la logística de reparto en las cinco regiones. Si las vacunas están disponibles esta tarde en Santa Fe, mañana sería la logística de reparto y el día jueves iniciaríamos la vacunación. Pero la tranquilidad para llevar es que está todo disponible, los equipos dispuestos, todo armado con la estrategia y la logística tal cual se está evidenciando hoy. La expectativa es que jueves a más tarde, ¿qué no se arranca? Se arranca lo antes que se pueda, ni bien ingresen las vacunas 24 horas posterior, que es el tiempo necesario para poder hacer la distribución en el territorio. ¿Y las vacunas están dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Las vacunas están disponibles en Buenos Aires, pero tienen que arribar a la provincia. ¿Brevemente el mecanismo cuál es? ¿El docente se registra, lo llaman, lo convocan? El docente va a tener un turno otorgado a través de la misma turnera provincial. Escurso, por último, ¿es posible que en la tarde de hoy, primeras horas de la tarde de hoy, sea vacunada la madre del gobernador? Está dentro de los turnos, han solicitado los turnos, no le podría precisar la hora porque eso lo hace la turnera, pero en el día de hoy sería vacunada. ¿Va a ser en la ciudad de Rafaela? Va a ser en la ciudad de Rafaela. Nadie se vacuna dos veces, claramente no había sido vacunada la madre del gobernador. Por supuesto. Aparte, algo muy importante a tener en cuenta, es una vacuna que tiene una trazabilidad. Tiene dos componentes y nadie va a ser vacunado dos veces. De atrás hacia adelante, Ciro Ana, bueno, este dato que tiene que ver con que entre las 13.30 a 14 de hoy, tiene turno para ser vacunada en la ciudad de Rafaela, la madre del gobernador. Por eso, a propósito de toda la polémica suscitada días atrás respecto de una supuesta vacunación VIP o de privilegio que habría sido aprovechada por el entorno familiar del gobernador. Bueno, hoy el gobernador está en el departamento castellano, con lo cual es muy probable que a la madre la acompañe su propio hijo y cumplan de esta manera con esta situación que tiene que ver con la vacunación para personas... A ver, sería de más de 90 años, en realidad la madre de Perotti está a punto de cumplirlos y ha obtenido el turno para la tarde de hoy, por eso el dato que confirmaba el viceministro de Salud. Por lo demás, vacunación docente, bueno, en tanto lleguen se arranca, pero dado que no han llegado las dosis todavía a Santa Fe, lo más probable, Ciro Ana, es que la vacunación docente empiece recién a partir del jueves o del viernes. Les quiero mostrar un poquito dónde estamos.